Todos estos meses de la pandemia, pues, ¿cómo hemos sobrevivido? Pues, ya creo que se agotaron los fondos que podían tener algunas de las empresas o que teníamos, incluso a tema personal, para poder enfrentar los gastos. Nosotros solicitamos al gobierno que junto con nosotros revisemos nuestros protocolos que de ninguna manera, por supuesto, salud pública ni nadie se ha pronunciado. Estamos dispuestos a que lo revisen.